Corpochior invita a los habitantes del área de páramo de la vereda Escobal del municipio de Ramiriquí a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totavijagual Mamapacha, que se realizará el sábado 20 de mayo a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de la vereda. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad. Para mayor información puede contactarse al número 313-448-5413. Repito, 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda. Corpochior invita a los habitantes del área de páramo del municipio de Chinavita a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totavijagual Mamapacha, que se realizará el día domingo 28 de mayo con la siguiente programación. Vereda Guayabal a las 10 de la mañana en la Escuela de la Vereda. Veredas Jordán, Montejo y Usillo a las 2 de la tarde en la Escuela de la Vereda Jordán. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad. Para mayor información puede contactarse al número 313-448-5413. Repito, 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda. Corpochior invita a los habitantes del área del páramo de Chinavita al primer espacio de construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totavijagual Mamapacha con la siguiente programación. Sábado 5 de noviembre, Veredas Sanja Arriba y Mundo Nuevo a las 9 de la mañana en la Escuela de Sanja Arriba. Lunes 7 de noviembre, Veredas Quinchos y Valle a las 9 de la mañana en la Escuela de Quinchos. Veredas Guayabal, Jordán, Montejo y Usillo a las 2 de la tarde en la Escuela de Jordán. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpochior invita a los habitantes del área del páramo de Ciénega al primer espacio de construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Totavijagual Mamapacha con la siguiente programación. Sábado 12 de noviembre, Veredas Tapias, Rehavita y Cebadal a las 3 de la tarde en la Escuela de Tapias Bajo. Domingo 13 de noviembre, Veredas San Vicente, Albañil y Plan a las 10 de la mañana en la Escuela de Albañil. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpochior. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochior invita a los habitantes del área de páramo de las veredas Barro Blanco, Camagoa, Palma, Arriba, Zin, Ato y Páramo del municipio de La Capilla a participar en el primer espacio de concertación para la construcción de la propuesta de zonificación y régimen de usos del suelo del páramo rabanal Río Bogotá, que se realizará el día lunes 4 de octubre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpochior. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochior invita a los habitantes del área de páramo del municipio de Úmbita a participar en el primer espacio de concertación para la construcción de la propuesta de zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Rabanal Río Bogotá con la siguiente programación. Lunes 11 de octubre, vereda Nueve Pilas a las 9 de la mañana en la Casa del Señor Daniel Rubio. Para las veredas Palo Caído, Los Puentes y Llano Verde a las 9 de la mañana en la Escuela de los Puentes. Vereda Tazvita a las 2 de la tarde en la Casa del Señor Salvador Martínez. Martes 12 de octubre. Para las veredas Ciza Arriba y La Palma a las 9 de la mañana en el Coliseo de la Escuela La Palma. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpochior. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochior invita a los habitantes del área del páramo municipio de Ventaquemada a participar en el tercer espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos de suelo del páramo Rabanal Río Bogotá que se realizará con la siguiente programación. Domingo 11 de septiembre, Vereda Parroquia Vieja a las 10 de la mañana en la Casa del Señor Mario López y Dolive Serra. Veredas Montoya y Estancia Grande a las 3 de la tarde en la Escuela Montoya, Sector Matanegra. Lunes 19 de septiembre, Vereda Boquerón a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de la Vereda Boquerón. Para mayor información puede contactarse al número celular 313-448-5413. 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda o al correo electrónico subplaneacion arroba corpochivor.go.co Corpochivor. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochivor invita a los habitantes del área del páramo de las veredas Barro Blanco, Camagoa, Palma Riva, Zinc, Ato y páramo del municipio de La Capilla a participar en el tercer espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Rabanal Río Bogotá que se realizará el día lunes 12 de septiembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información pueden contactarse al número 313-448-5413. 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda o al correo subplaneacion arroba corpochivor.gov.co Corpochivor. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochivor invita a los habitantes del área del páramo de las veredas Soaquira, Aguaquiña, Centro y Zacaneca del municipio de Pachavita a participar en el tercer espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos de suelo del páramo Rabanal Río Bogotá que se realizará el día miércoles 14 de septiembre a las 10 de la mañana en la Biblioteca Municipal. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información puede contactarse al número celular 313-448-5413. 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda o al correo electrónico subplaneacion arroba corpochivor.gov.co Corpochivor. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochivor invita a los habitantes del área de páramo de las veredas Sigineque y Guanzaque del municipio de Turmequé a participar en el tercer espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Rabanal Río Bogotá que se realizará el día martes 13 de septiembre a las 10 de la mañana en la escuela veredas Sigineque. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información pueden contactarse al número 313-448-5413. 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda o al correo subplaneacion arroba corpochivor.gov.co Corpochivor. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochivor invita a los habitantes del área páramo municipio de Úmbita a participar en el tercer espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos de suelo del páramo Rabanal Río Bogotá con la siguiente programación. Viernes 16 de septiembre, vereda Nueve Pilas a las 10 de la mañana en la casa del señor Daniel Rubio. Sábado 17 de septiembre, vereda Los Puentes y Llano Verde a las 10 de la mañana en la escuela de la vereda Los Puentes. Vereda Ciza Riva y La Palma a las 2 de la tarde en la casa del señor Dilson Muertas en la vereda La Palma. Sábado 24 de septiembre, vereda Tazvita a las 10 de la mañana en la casa del señor Salvador Martínez. Vereda Palo Caído a las 2 de la tarde en la escuela. Para mayor información puede contactarse al número celular 313-448-5413. 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda o al correo electrónico subplaneacion arroba corpochivor.gov.co Corpochivor. Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpochivor invita a los habitantes del área de páramo de las veredas Soaquira, Aguaquiña, Centro y Zacaneca del municipio de Pachavita a participar en el primer espacio de concertación para la construcción de la propuesta de zonificación y régimen de usos del suelo del páramo rabanal Río Bogotá que se realizará el día martes 5 de octubre a las 9 de la mañana en la biblioteca municipal. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta a los derechos sobre la propiedad. Corpochivor. Corpochivor invita a los habitantes del área de páramo del municipio de Chinavita a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Tavijagual Mamapacha que se realizará el día domingo 4 de junio con la siguiente programación. Veredas Quinchos y Valle a las 10 de la mañana en la Escuela de la Vereda Valle. Veredas Sanjarriba y Mundo Nuevo a las 2 de la tarde en la Escuela de la Vereda Sanjarriba. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información pueden contactarse al número celular 313-448-5413. Repito, 313-448-5413. Con la profesional Loren Vanessa Castañeda. Corpochivor. Corpochivor invita a los habitantes del área del páramo del municipio de Ramiriquí a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del páramo Tavijagual Mamapacha que se realizará con la siguiente programación. Sábado 3 de junio, Vereda Guayabal a las 10 de la mañana en la caseta del Parque del Centro Poblado de Fátima. Sábado 10 de junio, Veredas Común y Guacamayas a las 4 de la tarde en la Escuela de la Vereda Guacamayas. Domingo 11 de junio, Veredas Ortigal y Chuscal a las 10 de la mañana en la Escuela de la Vereda Ortigal y Vereda Farquenta a las 2 de la tarde en la Escuela de la Vereda Farquenta. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información pueden contactarse al número celular 313-448-5413. Repito, 313-448-5413 con la profesional Loren Vanessa Castañeda. Corpochivor. Corpochivor invita a los habitantes del área del Páramo de Rameriquí al primer espacio de construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Totabijagual Mamapacha con la siguiente programación. Sábado 5 de noviembre, Vereda Guayabal a las 10 de la mañana en el Salón Parroquial del Centro Poblado de Fátima. Sábado 12 de noviembre, Veredas Común, Guacamayas, Farquenta a las 10 de la mañana en la Escuela de Guacamayas. Vereda Escobal a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de la Vereda Escobal. Sábado 19 de noviembre, Veredas, Hortigal y Chuscal a las 10 de la mañana en la Escuela de Hortigal. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpochivor. Corpochivor invita a los habitantes del área del Páramo del municipio de Ciénaga a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Totabijagual Mamapacha que se realizará el día sábado 17 de junio con la siguiente programación. Vereda San Vicente, Albañil y Plan a las 10 de la mañana en la Escuela de la Vereda Albañil. Veredas Tapias, Rehabita y Cebadal a las 3 de la tarde en la Escuela de la Vereda Tapias Bajo. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información pueden contactarse al número 313-448-5413. Repito, 313-448-5413 con la profesional Loren Vanessa Castañeda. Corpo Chivor invita a los habitantes de área del Páramo del municipio de Tibaná a participar en el segundo espacio de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Totabijagual Mamapacha que se realizará el día domingo 4 de junio con la siguiente programación. Veredas Suta Arriba y Ruche a las 10 de la mañana en la Escuela de la Vereda Suta Arriba. Vereda Chihuatá y Quichatoque a las 2 de la tarde en la Escuela de la Vereda Chihuatá. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la tenencia o propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de esta área. Para mayor información pueden contactarse al número celular 313-448-5413. Repito, 313-448-5413 con la profesional Loren Vanessa Castañeda. Corpo Chivor Corpo Chivor invita a los habitantes del área del Páramo de Tibaná al primer espacio de construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Totavijagual Mamapacha con la siguiente programación. Domingo 6 de noviembre, Vereda Suta Arriba y Ruche a las 9 de la mañana en la Escuela Suta Arriba. Lunes 7 de noviembre, Veredas Quichatoque y Chihuatá a las 2 de la tarde en la Escuela de Chihuatá. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpo Chivor Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpo Chivor invita a los habitantes del área de Páramo de las Veredas, Siguineque y Guanzaque del municipio de Turmequé a participar en el primer espacio de concertación para la construcción de la propuesta de zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Rabanal Río Bogotá que se realizará el día sábado 9 de octubre a las 2 de la tarde en la Escuela de Siguineque. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpo Chivor Ordenemos juntos nuestro territorio. Corpo Chivor invita a los habitantes del área de Páramo del municipio de Ventaquemada a participar en el primer espacio de concertación para la construcción de la propuesta de zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Rabanal Río Bogotá que se realizará el domingo 10 de octubre con la siguiente programación. Vereda Parroquia Vieja a las 9 de la mañana en la Casa del Señor Alfonso Reina y Primitiva López. Vereda Montoya y Estancia Grande a las 9 de la mañana en la Escuela de Montoya, Sector Matanegra. Vereda Boquerón a las 9 de la mañana en el Salón Comunal. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpo Chivor Corpo Chivor invita a los habitantes del área del Páramo de Viracachá al primer espacio de construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del suelo del Páramo Totavijagual Mamapacha con la siguiente programación. Sábado 12 de noviembre, Vereda La Isla a las 10 de la mañana en la Escuela Buenavista. Sábado 19 de noviembre, Vereda Chem, Parras y Pueblo Viejo a las 10 de la mañana en la Escuela de Pueblo Viejo. Domingo 20 de noviembre, Vereda Caros a las 10 de la mañana en el Coliseo Veredal. Se aclara que este proceso no está relacionado con el impuesto predial ni afecta los derechos sobre la propiedad. Corpo Chivor Continuando con la actualidad institucional, destacamos que a partir de esta semana se desarrolla la Agenda de Espacios de Construcción Participativa de la Zonificación y Régimen de Usos del Suelo del Páramo Totavijagual Mamapacha. Hemos invitado a la profesional Loren Vanessa Castañeda del Proyecto Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, quien nos cuenta sobre el contexto de esta actividad y la programación de los talleres en los diferentes municipios. Muy buenos días para todos. Así es, desde el Proyecto de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, queremos invitar a los propietarios, arrendatarios y poseedores de los predios localizados en el área del Páramo Totavijagual Mamapacha a participar de estos espacios de concertación para la construcción participativa de la zonificación y régimen de usos del Páramo. Es decir, que tendrán la oportunidad de proponer y acordar los usos del suelo de sus predios, teniendo en cuenta las actividades productivas que actualmente desarrollan. Lo anterior en el marco del Príncipe de Gobernanza y Participación Social, tanto para la garantía y respeto de los derechos de las comunidades e individuos, como para la sostenibilidad y conservación del ecosistema. La programación se llevará a cabo de la siguiente manera. Municipio de Chinavita. Sábado 5 de noviembre, veredas Sanjarriba y Mundo Nuevo a las 9 de la mañana en la escuela de la vereda Sanjarriba. Lunes 7 de noviembre, veredas Quinchos y Valle a las 9 de la mañana en la escuela de la vereda Quinchos. Veredas Guayabal, Jordán, Montejo y Usillo a las 2 de la tarde en la escuela de la vereda Jordán. Municipio de Tibaná. Domingo 6 de noviembre, veredas Sutarriba y Ruche a las 9 de la mañana en la escuela de la vereda Sutarriba. Lunes 7 de noviembre, veredas Quichatoque y Chihuatá a las 2 de la tarde en la escuela de la vereda Chihuatá. Municipio de Ramiriquí. Sábado 5 de noviembre, vereda Guayabal a las 10 de la mañana en el Salón Parroquial del Centro Poblado de Fátima de la vereda Guayabal. Sábado 12 de noviembre, veredas Común, Guacamayas y Farquentá a las 10 de la mañana en la escuela de la vereda Guacamayas. Vereda Escobal a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de la vereda Escobal. Sábado 19 de noviembre, veredas Ortigal y Chuscal a las 10 de la mañana en la escuela de la vereda Ortigal. Municipio de Ciénaga. Sábado 12 de noviembre, veredas Tapias, Rehavita y Cebadal a las 3 de la tarde en la escuela de la vereda Tapias Bajo. Domingo 13 de noviembre, veredas San Vicente, Albañil y Plan a las 10 de la mañana en la escuela de la vereda Albañil. Y el municipio de Viracachá. Sábado 12 de noviembre, vereda La Isla a las 10 de la mañana en la escuela Buenavista de la vereda La Isla. Sábado 19 de noviembre, vereda Chen, Parras y Pueblo Viejo a las 10 de la mañana en la escuela de la vereda Pueblo Viejo. Domingo 20 de noviembre, vereda Caros a las 10 de la mañana en el Coliseo Deportivo de la vereda Caros. Finalmente, queremos aclararles que este proceso no está relacionado con el cobro del impuesto predial y tampoco afecta los derechos sobre la tierra y la propiedad. Agradecemos su asistencia a dichas reuniones como aliados estratégicos de este ecosistema. De antemano, agradecer su participación y los esperamos con gusto en estos espacios.